Buenas tardes 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un huevo! ¿A ver qué me traes, Lupita? ¿Eh? Oye, Gina ¿Puedes comprar una de estas? ¿No? ¿Esa es? ¿Cuánto me da? ¿Qué color? ¿Negra? 12 en 1 sacale la boca acá no están las brasas por ahí están los quiero venga chau Estas agujetas se ponen de otra forma para que no se afoje, mira. Se las voy a enseñar. No es nada por aquí. Ok. Lo que está haciendo no se afloja. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.